Es que creo que está la batería a tope Hola a todos youtubers, soy TheLogic y esta es la review del capítulo 9 de Fairytale 0 Antes que nada, antes de empezar con la review ni nada, quiero decir gracias por llegar a 300, 300 suscriptores O sea, puede parecer poco, de hecho a muchísima gente le parecerá poco a muchos youtubers que ganan eso en un día o en una semana Me ha costado mis 5 meses, y orgulloso Así que gracias por compartirlo, por darle like, por darle fa, por suscribirte y compartirlo Creo que ya he dicho compartir, me repito más que un jueves Empezamos el capítulo con portada kawaii de Mavis, como no Básicamente Mavis y Zeira llegan a donde está Yuri con el jade de la isla de Noru Que bueno, todo el mundo ha cumplido con éxito su misión Así que Mavis le pide a Yuri que le dé el jade de la isla de Noru Pero Yuri dice que ahora que ya han cumplido su objetivo, que es lo único que tenían en común, sus caminos se separan Pero como vemos, Yuri es la única persona que realmente piensa esto Ya que el resto sí se ha acoplado a lo que sería Mavis y Zeira, ¿no? Como grupo Pero realmente la ambición de Yuri lo ciega Entonces Mavis le dice a Yuri que la debe soltar, debe soltar el jade de la isla de Noru Ya que el jade de la isla de Noru no es un tesoro, sino un objeto mágico Entonces Mavis, para que Yuri suelte el jade de la isla de Noru, le cuenta la verdad sobre él Y la verdad es que es un objeto mágico que absorbió mucha magia demoníaca y posea a todo aquel que lo toque Y resulta que el jade de la isla de Noru absorbió mucha magia demoníaca, lo que lo hizo incontrolable Por lo tanto, se selló en la isla de Noru Por lo tanto, si un humano toca el jade, será poseído por esa fuerza demoníaca Por mucho que por ejito le diga a Yuri que la baje y que la baje y que la deje Yuri no se lo cree realmente y piensa que es un truco de Mavis Y como vemos, realmente no es un truco de Mavis, es la verdad Entonces vemos como el jade de la isla de Noru empieza a brillar en las manos de Yuri Y de repente, hace como un estallido de luz Y lo siguiente que vemos es un destello de luz en forma de rayo que se mete En lo que sería el esqueleto de Blue Skull El esqueleto de dragón Entonces vemos que, de alguna manera, el poder demoníaco ha cogido a Yuri y lo ha fusionado con el dragón Algo extraño Básicamente la fuerza demoníaca del jade de la isla de Noru está poseyendo a Yuri El cual está dentro del dragón Obviamente, aunque es Yuri el que está moviendo el dragón Ya que el dragón es un esqueleto Realmente no es Yuri en sí, sino la fuerza demoníaca que lo ha poseído Por lo tanto, no hay posibilidad de razonar Así que básicamente está destruyendo todo Entonces vemos como Mavis se sube a un tejado con la intención de conseguir parar a lo que sería Yuri Intentando apelar a los sentimientos humanos que aún deben de quedar dentro del dragón Pero básicamente el dragón no es Yuri en sí O sea, Yuri está dentro, pero no es él quien lo controla Es la fuerza demoníaca esta Pero entonces el dragón se gira y le tira un rugido a Mavis Y la salva a Purejito de milagro Purejito le dice que ese no es Yuri y que de todas formas deben de acabar con ese dragón Pero entonces Mavis interrumpe a Purejito y le dice que no Que salvará a Yuri y también salvará a Magnolia Y que lo que tienen que conseguir es acercarse lo suficiente a él Y entonces vemos un momento Nakama Power Momento Fairy Tail Donde Mavis dice que es una caza tesoro Y Purejito le dice que no, que ella no es una caza tesoro Y le dice que ellos siempre fueron los amigos que ella tanto anheló Así que los va a proteger Y con una última página en la que dice Yo cazo los tesoros conocidos como amistad La que realmente está traducida literalmente Pero no quiere decir eso exactamente Pero bueno, acaba el capítulo Un buen capítulo, me ha encantado lo que es el diseño del dragón Destrozando toda la ciudad y cargándoselo todo Y no dudéis en pensar que obviamente Yuri se va a salvar Porque obviamente está en la foto de la fundación de Fairy Tail Y en el siguiente capítulo veremos la resolución Y como Mavis consigue salvar a Yuri de lo que sería el dragón y el jade La verdad es que es un capítulo muy interesante Y que te deja con muchas ganas de ver el siguiente Y con estos likes favoritos, comenta, suscríbete Sobre todo coméntame en los comentarios Déjame tus teorías, que te ha parecido este capítulo Que crees que va a pasar en los siguientes Y yo te veo en el próximo vídeo Adiós Adiós